Amigos, muy buenos días. Amigos, muy buenos días, amigas, nos da mucho gusto recibirlos y recibirlas en nuestro programa Los Cuatro Vientos. Qué gusto saludarlos el día de hoy. Disculpen, ayer salimos corriendo, tenemos una cita en Tijuana, pero ya estamos aquí de nueva cuenta. Ogalicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Yo también quiero empezar pidiendo una disculpa aquí a nuestros amigos y amigas de Cuatro Vientos, porque salimos precipitadamente para poder llegar a tiempo a una cita a un médico que teníamos que ir a verlo hasta Tijuana. Bueno, una disculpa, por favor. No, al contrario, amigos y amigas. Y bueno, Tijuana ayer nos consumió todo el día y parte de la noche y ya no pudimos asistir a los eventos que teníamos programados para el Festival del Conocimiento. Pero no se lo pierdan un momentito, vamos a arrancar dentro de las buenas nuevas, precisamente con la programación del día de hoy, Ogalicia, muy interesante también. La segunda conferencia de Diego Valadez sobre cuestiones del constitucionalismo, Ogalicia, muy interesante. Pero vamos a empezar, si quieres, empezamos con esta buena nueva. Vamos a empezar con la buena nueva, amigos. Fíjese usted que hay un super láser de rayos X que analizará la materia del nanomundo. Así es que aunque no hayamos ido ayer al Festival del Conocimiento, bueno, pues gracias a la agencia AFP seguimos profundizando en este tema que tanto nos llamó la atención aquí en las conferencias que dieron en Ensenada, Javier, uno de los mejores paneles realizados por especialistas en nanosciencias. El mayor láser en el dominio de los rayos X del mundo, el European XFEL, ¿tiene nombre de radio de estación de radio? Sí, es como de radio de estación de radio. Sí. El European XFEL será inaugurado mañana en Alemania con la misión de analizar la materia a escala atómica y permitir avances sobre todo en medicina y biología. Este equipamiento puntero, fruto de una colaboración entre 11 países, en especial entre Alemania y Rusia, pero también Francia y España, se extiende a lo largo de 3.4 kilómetros en los alrededores de Hamburgo. Sí, dile, por favor, que estoy compartiendo los programas. Sí, estoy compartiendo los programas, por favor. Bueno, pues ahí me sigo de largo, ¿eh? Ajá. En la mayor y más potente fuente de rayos X fabricada por el hombre en el mundo es esta, declaró Olivier Napoli, quien es comisionado de la energía atómica. Y este francés que participó en su construcción nos dice que el láser europeo de electrones libres y rayos X, XFEL por sus siglas en inglés, comprende varios túneles subterráneos, de los cuales uno con una profundidad de 38 metros alberga un acelerador lineal de electrones que mide 1.7 kilómetros y que va a permitir que estos generen una energía de entre 10 mil millones y 17 mil 500 millones de electronvoltios. Oye, es increíble, yo ni me puedo imaginar esta cifra, ¿eh? Yo tampoco tengo idea de esta cantidad. La verdad es algo espantoso hacer una cantidad, así que increíble. Necesitamos un punto de comparación, una referencia. Así es. Este láser X podrá producir hasta 27 mil flashes de rayos X por segundo. Una cosa extraordinaria. Un enorme salto comparado con los 120 emitidos por el láser estadounidense LCLS en Stanford y los 60 generados por el SACLA de Japón. Tendrá además el mayor promedio de brillo en el mundo, declaró Robert Feithers-Hans, presidente del Consejo de Administración de la agencia europea XFEL. Se trata del número de fotones, que son las partículas de luz, generados a una determinada longitud de onda. En su punto más álgido, el brillo de XFEL será mil millones de veces mayor que el de los sincrotones, las mejores fuentes de rayos X convencionales que existen hasta ahora, aseguran los responsables de este invento súper monstruoso. Sí, fíjate que cuando te pones a analizar ese tipo de información y en donde definitivamente todo el lenguaje es científico, te pones a pensar que en realidad la nanociencia y la nanotecnología han evolucionado tanto y están generando tanto conocimiento en Galicia y requieren también de toda una serie de aparatos que tienen que estar acondicionándose a las necesidades de estos investigadores, de estos científicos en todo el mundo, que ves cómo se acelera entonces la carrera del conocimiento de la humanidad hacia cosas en las que todavía hace unos 40 años eran impensables, eran realmente que solamente algunas o dos o tres personas que estaban haciendo en ese momento ciencia de este, de cómo se llama, ciencia pura, ¿sí? Se podían ellos estar pensando, bueno, de aquí a tal cantidad de años vamos a tener un aparato de rayos X que va a ser capaz de podernos ayudar para poder hacer los cálculos y los descubrimientos y las adecuaciones necesarias en todo nuestro proceso de elaboración de la nanociencia y la nanotecnología. Impresionante conocimiento. Ahora, para mí, Javier, con lo que me quedo de todo esto es que con este súper aparato de rayos X que va a ser pues el más preciso que exista hasta hoy sobre el planeta y que tendrá una capacidad para analizar a detalle todo aquello que no es visible ni remotamente al ojo humano, Javier, ni tampoco con la tecnología que se tiene hasta este momento. Bueno, lo que significa para mí es la línea que nos decían mantiene la semana pasada los científicos aquí en Ensenada, pues es que toda esta tecnología va orientada a resolver problemas muy graves de salud, problemas de cáncer, de leucemias, problemas de diabetes, problemas de sida y problemas de órganos muy concretos que están siendo afectados por enfermedades y que van con también nanopartículas de medicinas dirigidas exactamente al organismo, van a resolver los problemas de salud de manera radical sin afectar otras partes del cuerpo, sin necesidad de que haya los daños colaterales que nos suele traer la medicina. Así es. Entonces, estas son de las cosas bonitas porque además, como lo dice la información aquí de la agencia AFP, bueno, pues estas investigaciones están orientadas fundamentalmente a la tecnología y a la medicina. Bueno, te digo, los conocimientos, el conocimiento humano en las últimas décadas ha estado creciendo de una manera impresionante porque, te digo, todo el advenimiento de todos estos conocimientos de los científicos que estaban haciendo frontera hace muchos años, y bueno, en el tiempo del reloj del planeta pues es apenas una cuestión de una exhalación, pero nos están generando, nos están proyectando hacia unos niveles de calidad de vida, no estoy diciendo ni siquiera a mediano plazo, ¿no? Pero muy, muy alentadores. Primero, pero se va a tener que terminar con muchísimas cosas que nos están bloqueando el acceso también a una mejor calidad de vida, amigos y amigas. Pero bueno, así es, así está el asunto. Y mira, voy a, antes de que vayamos a hacer los comentarios de lo que viene en la jornada del día de hoy en la, en la, en la, en la festival del conocimiento. Quiero sacar un comentario que nos. Tía, fíjate, ella nos menciona, este, dice, amigos, buen día. Lo voy a leer. Buenos días, querida Liz. Dice, tuvimos ayer una jornada muy difícil en Ensenada por accidentes, volcaduras, persecuciones y balaceras. Necesitamos poesía, dice, dice Liz. Liz, pues mira, aquí tú sabes que ustedes son los que nos están siempre ordenando y más tratándose de ti en particular. ¿Verdad? Porque era queridísima amiga. Te vamos a leer un soneto de Pablo Neruda. No estés lejos de mí, solo, un solo día, porque como no sé cómo decírtelo, es largo el día. Y te estaré esperando como en las estaciones cuando en alguna parte se durmieron los trenes. No te vayas por una hora porque entonces en esa hora se juntan las gotas de desvelo y tal vez todo el humo que anda buscando casa venga a matar aún mi corazón perdido. Ay, que no se quebrante tu silueta en la arena. Ay, que no vuelen tus párpados en la ausencia. No te vayas por un minuto bien amada. Ahí está, ¿eh, Liz? Espero que te haya gustado. Pablito Neruda siempre creo que nos deja un mensajito por ahí. Y bueno, ahí está la poesía, mi estimada Liz. Ahí está la poesía. Cuando yo andaba muy herida del corazón, siempre recurría a la poesía. Y fíjate que así como funciona para el ser humano, me he dado cuenta que muchas personas cuando nos sentimos mal emocionalmente, recurrimos a la poesía. Bueno, esta es otra de las cosas que me he dado cuenta que coinciden prácticamente todos los científicos que vienen a platicar con nosotros en la Semana del Conocimiento, Javier. Van exponiendo la problemática que les toca. Van hablando de los avances. Van hablando también de los obstáculos tan grandes que hay regularmente por los malos gobiernos que no permiten que la gente sea feliz, ¿no? Que avance en lo que necesita avanzar. Sí, sí, sí. Y siempre la conclusión es la misma. Dicen ellos, lo que nos puede salvar es la cultura, la educación y la cultura. El arte. Y terminan hablando del arte. Hay quien lo dice directamente, Liz. Solamente la poesía nos puede salvar. Puede sonar como panfletario, puede sonar como frase hecha, pero son voces de los científicos que estoy recordando en este momento, incluso de los periodistas, Javier. Ahora que fuimos a la conferencia que dictaron ahí en la UABC. El maestro con el periodista Juárez Cruz. Con el periodista Juárez Cruz. Fíjate que también a mí me gustó mucho que terminó en su conferencia diciéndoles a los jóvenes, porque le pedían, le decían que sí que iba a pasar hacia el 2018, que sí que se podía hacer para cambiar el país. Dijo, soy periodista, no soy pitonizo. Así es. De todos modos terminó dando algunas ideas, entre ellas las que repetimos aquí constantemente, que tiene un fundamento científico que dice, si quieres cambiar las cosas y sigues haciendo lo mismo que haces siempre, no las vas a cambiar nunca. Si quieres que cambie el país y sigues votando por los mismos que votas siempre, no va a cambiar nunca. Pero después de haber dicho esto, él les aconsejó a los jóvenes estudiantes refugiarse más en la cultura y en el arte. Así es. Dijo, ahí es donde está la respuesta. Y esto lo dijo después de recomendar a los estudiantes que también había que entrar como periodistas cada vez más al terreno de la difusión del arte y la cultura. Lo cual nos da mucho gusto porque nosotros vamos a difundir arte en Céfiro, Liz. Seguimos trabajando. Ah, bueno, bueno, mira, nos dice Liz, muchas gracias, ¿no? Pues al contrario nos manda corazoncitos. Y dice también Liz Durán, dice, la educación integral es una gran necesidad. El arte debe formar parte de la vida de todos. Claro, 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 definitivamente. Y en eso estamos. Y todos debemos de abonarles siempre para que todos tengamos presentes en nuestra vida al arte. O el arte, no sé cuál es el artículo, pero en fin. Y Marisol Pérez también dice, sí, sí, nos gustó la poesía de Parunel. Pues aquí no le va a gustar Parunel. Marisol, un abrazo. Un abrazo a Marisol, igualmente. Bueno, no tuvimos tiempo nosotros de estar ayer en los eventos. Estuvieron nuestros compañeros de Cuatro Vientos y nuestros colaboradores a los que agradecemos muchísimo. Hay bastante material ahorita en nuestro portal y en nuestro muro de Cuatro Vientos que ustedes pueden recurrir a él. Darío hizo una entrevista, el periodista del que estamos hablando. De Juárez Cruz. Sí, de Juárez Cruz. Y bueno, nuestra compañera Ana Paola, también colaboradora de Cuatro Vientos, Ana Paola Cortés, escribió sobre esta obra de teatro que hemos estado platicando mucho con ustedes, La Sombra del Bardo. Y escribió también sobre la conferencia a la que le tocó asistir, Javier, sobre si hay vida extraterrestre. Bueno, ese material lo pueden ver en Cuatro Vientos. Está disponible, qué guay. Y por lo pronto nos vamos rápidamente a comentarles lo que va a suceder este día, Javier, dentro de la Semana del Conocimiento. ¿Qué te parece? Sí, fíjate que ahorita a las nueve de la mañana ya arrancaron las actividades. Hoy fue muy temprano el inicio de las actividades, viernes, en el día previo a que concluya el festival. Logros y alcances de los proyectos financiados con el Fondo Mixto Conacyt, Gobierno del Estado de Baja California, cosa que en realidad, por ser del Gobierno del Estado, así como que uno no espera gran cosa. Bueno, pero es interesante porque seguramente iban a hablar de algunas APPs en relación con la ciencia, Javier. O a lo mejor el señor empresario gobernador, ¿no? Sí, a lo mejor también tiene la vista puesta en la nanociencia. Luego a las once, y a partir de las once de la mañana en el Teatro Universitario Benito Juárez y de los periodistas también, obviamente, esta charla que no se la debe de perder. Si puede usted asistir a las once, Derecho Constitucional en México a cargo de Diego Valadez. No tenemos ninguna referencia, Olga Alicia, de cómo le fue ayer a Diego Valadez, porque ningún medio de comunicación está asistiendo realmente a las actividades. Salvo cuatro vientos. Salvo cuatro vientos. Bueno, y no pudimos asistir porque estuvimos en Tijuana. Bueno, pero nos pudo mucho, crean, nos dolió hasta el alma no poder estar en esta conferencia de Diego Valadez sobre la eutanasia que dictó ayer, pero no nos queremos perder la de hoy, así es que también vamos a terminar el programa hoy más temprano. Para poder estar a tiempo, a las once de la mañana habrá que estar, ¿es en el Teatro o es en la...? El Teatro Universitario. En el Teatro Benito Juárez. A las once de la mañana estará dictando su conferencia Diego Valadez, Doctor en Derecho, ha sido conferencista en más de diecisiete países y ha recibido los más destacados cargos y reconocimientos por su trabajo. Actualmente es docente de la Facultad de Derecho en la UNAM y miembro del Colegio Nacional y, bueno, es la persona que les hemos comentado, excelente conferencista. No necesita llevar ni siquiera un apunte, todo lo trae acá. Y no se vaya después de que termine la conferencia porque, ¿sabe qué? A continuación, por ahí de las que serán nueve, diez y media, más o menos, dará inicio el concierto del grupo AMARES, ¿sí? Surgido en Ensenada con una propuesta fresca y diversa, dice así, promocional, y nos ofrece una selección de cantos de diversos países. Así que esperamos una excelente conferencia y esperamos una agradable sorpresa con el grupo AMARES. Ya lo hemos escuchado, Javier, es muy bello. Es un grupo que hace música solo con las voces. No sé si te acuerdas, un grupo encenarense, lo escuchamos en música antigua también. Ah, ojalá, ojalá. Ah, entonces sí es bueno. Buenísimo, muy buenísimo. Entonces sí es bueno. Buenísimo. Sí, ya me acordé, sí es cierto, tienes toda la razón del mundo. Y después en la Galería Ernesto Muñoz Acosta, del CEARTE, amigos y amigas, pero esto a partir de las cinco de la tarde, otra cosa que no se debe de perder, la verdad es que deberíamos de mandar a todos los escolares de educación básica a esta conferencia. Deberíamos de mandar a Nuño ahí, Javier. Para empezar, al secretario de Educación Pública, sí es cierto. Mire, la identidad lingüística del español en México, ¿qué le parece esta conferencia también que va a impartir? Concepción Campani, ella es doctora en Letras Hispánicas, investigadora y docente por la Universidad Nacional Autónoma de México, escritora, editora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también del Colegio Nacional. Así que, mire, es una de las actividades estrella de este festival. Sí, para todos quienes trabajamos con la palabra, seamos periodistas, seamos escritores, seamos poetas, seamos comunicadores, oradores. Así es. Es una conferencia elemental, esencial, necesaria. Ojalá puedas ir, Liz, ojalá tu trabajo también te lo permita, porque yo estoy segura de que aquí obtendremos materia prima para mucho de nuestro trabajo. Muchas piedras para la chamba, muchas piedras. Y de ahí salga corriendo, termina y salga usted corriendo para el Teatro de la Ciudad, porque en el Teatro de la Ciudad, vamos a tener a partir de las seis y media de la tarde, vamos, ¿eh? Sí, sí vamos. Bueno, sí, sí vamos. Vamos a ir. Seguridad y desarrollo sustentable transversal. Esta charla la impartirá José María Ramos García, fíjese, doctor en gobierno y administración pública, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública y docente en maestría de estudios e inmigraciones internacionales por el Colegio de la Frontera, el Colegio de la Frontera Norte. Obviamente esto va a ser continuado por una obra de teatro que ayer queríamos también asistir, no pudimos llegar, pero se nos antoja mucho, fíjese, encuentro en el Parque Peligroso, la compañía teatral Máscara Neutra de la Ciudad de México, la obra pone en el centro de la reflexión temas éticos como la libertad y también la compasión. Bueno, pues este es el programa, pero que además va a concluir, fíjate Javier, a las 8.30, a partir de las 8.30 va a concluir en la Plaza de las Artes con el concierto La Sucursal de la Cumbia. Hay que ir. Grupo mexicalense que comparte con Colombia el calor y la pasión por la cumbia con intensas descargas de este ritmo de rock y fusion. Ha tocado en el Festival Vive Latino y compartido escenarios con Calle 13, La Maldita Vecindad y Panteón Rococó, entre otros grandes, grandes grupos, grandes bandas. Hay que estar por ahí en la Plaza de las Artes para dar una buena bailada y terminar el día muy contentos. Así es, Olga. Bueno, vamos a hacer un pequeño puentecito musical, amigos y amigas, porque vamos a entrar ya a las notas del Terruño, a las notas regionales y regresando después de escuchar esta musiquita, esperemos que también saludar a las personas que están con nosotros ya desde muy temprano en el programa A los Cuatro Vientos, nuestro programa A los Cuatro Vientos. Vamos primero con esto. Pues muchísimas gracias por continuar a Los Cuatro Vientos, amigos y amigas. Ahora sí vamos a saludar a las personas que nos han estado haciendo el favor de contactarse, de conectarse aquí en nuestro programa y estar compartiendo también el mismo, con sus amistades, con las personas que ustedes consideren que deben escuchar este programa. Por ejemplo, Santos Venegas, muy buenos días. ¿Qué tal, Santos? Muchas gracias. Saludos a San Quintín, Santos. Claudia Vargas, Santos Venegas y Mario Gómez están aquí compartiendo el programa. Luis Enrique Sánchez, ¿qué tal, Luis Enrique? Me da muchísimo gusto saludarte. Claudia Vargas nos dice, buenos días. Solo comentar qué peligroso cada día nuestra encenada. Muertes, accidentes, balazos, etcétera, etcétera. Y lo que no se dice en nuestro bello y de lo que no se dice en nuestro bello. Sí, eso es lo que nos enteramos. Así es. Fíjate, y de hecho, fíjate, de las cosas que nos mandaba por Inbox, Claudia, el día de ayer, un problema que tienen otra vez aquí en la colonia donde vive, incluso Luis también es la colonia. Territorio Sur. Y, pues, lo mismo que ya nos había comentado, ¿te acuerdas? Hace unos días, Liz, de que en la colonia Territorio Sur, simple y sencillamente, pues, el camión de la basura no pasa. Y nos piden, oye, ¿dónde podemos despejarnos? O pedir que se vaya. No hay de otra más que hablar al ayuntamiento, amigos y amigas, al área de hay un departamento de limpia. Hay un departamento de limpia que depende directamente de la dirección de obras públicas del municipio, aquí del ayuntamiento de Ensenada. Entonces, el teléfono hay que hablar al conmutador, pedir que le manden a uno del departamento de limpia y ahí hacer el reporte, amigos y amigas, porque, pues, sí, los servicios ya sabemos que no nos quieren los gobernantes que tenemos. Entonces, pues, hay que buscar formas de poder resolver nuestros problemas. Así estamos aquí en el edificio, Javier, en este condominio Las Fincas, también hasta el tope de basura. Imagínese, son condominios, así es que la cantidad de basura que se junta es muchísima y es horrible, realmente horrible. Hay un depósito especial que está dentro de un cuarto, como una especie de cuarto, de una habitación abierta. Y da miedo a meterse eso. Es más, abrir la puerta da miedo, por favor, no te vayas a brincar una sarta de ratos ahí. Bueno, Iván Gutiérrez, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Ayer nos perdimos, ni modo. No pudimos regresar, Iván, de Tijuana hasta ya bien noche. César Andrés está también con nosotros, se unió. Muchísimas gracias, César. También siempre tan amable de estar compartiendo nuestro programa. Te agradecemos muchísimo. Carlos Alberto Gasterón nos dice muy buenos días, Olga, Javier y todo el público. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. También está por acá. Y fíjate, fíjate lo que dijeron de mi camiseta, ¿eh? ¿Para qué te dé? De los atenuatas. Sí, de los atenuatas. Clara Valencia dice muy buenos días. Rafael Calderón también está por aquí. Conchita García dice, ¡Qué bella camiseta, Javier! Buenos días, saludos. De seguro somos ahí de los atenuatas, de los caminantes de los atenuatas. Sí, esa caminata fue del aniversario del año pasado que recorrimos la península, Javier, la travesía de costa a costa. Y la travesía le pusimos un nombre del grupo de los atenuatas. Se llamó el camino Rul. ¿Cómo Raúl? Ruli. ¿El Ruli? El Rulis. Bueno, este no le doy el nombre. No, es que este no fue, este fue, este fue del año pasado, ¿dónde ha pasado? ¿2016? Fue el año pasado. Ah, el año pasado. Bueno, tuvimos un compañero Raúl Limón, un queridísimo compañero de los atenuatas, que estuvo muy enfermo. Ya lo hacíamos en el otro mundo, la verdad. Y resulta que más aferrado que un gato a la vida, aquí anda el Raúl dando lata todavía. Y este nos da muchísimo gusto. Raúl es un queridísimo, queridísimo amigo de los atenuatas. Y ahora se ha apanado tanto en recuperar su salud, que ahora va a ir a la próxima travesía en noviembre. Sí, no, no me quiero atravesar en el camino de Raúl, porque me va a poner una perreada, pero de aquella. Se puso muy fuerte. Está muy fuerte, muy bien. Bueno, mira, también le mandamos un afectuosísimo saludo a todas estas personas. Mira, Mario Gómez, muchas gracias. A Rafael Calderón, Rafael, gracias a tu historia, te saludábamos, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Gabriel García, a Mari Torres, a Lucecita Juárez, muchas gracias, Lucecita. También a Ana Betanzos, ¿qué tal, Anita? ¿Qué tal? Nos da mucho gusto saludarte. Conchita García, que también le manda un saludo a nuestro querido amigo Raúl. Sí, Conchita. Sí, claro que sí, definitivamente. Y a mi queridísima y amadísima hermana Laura. Laura Carolina. Un abrazo, Laura. Qué gusto me da saludarte. Y bueno, por esta vía, mi estimadísima y queridísima hermana. Se te quiere mucho, Laura, que no nos veamos. Siempre estás con nosotros en nuestro corazón, pero estás aquí con nosotros. Así es. Una nota regional destaca, sin duda, alguna, amigos y amigas, y tiene que ver de nueva cuenta con un problema que, mira, ahorita me voy a meter a un comentario que nos hicieron también por inbox. Pero empezamos con la nota. Dice que Constellation Brands, usted sabe, esta compañía cervecera transnacional que se... se va a instalar porque esto ya, de hecho, fíjate, sí, 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 se me pasó comentar. Tendrá como una semana ya que levantaron su plantón, finalmente la gente de Mexicali resiste. Que están luchando fuertemente y son los prácticamente, ya los dejamos solos. Eso es una verdadera pena, nos debería dar vergüenza. Bueno, nosotros no, porque sí, traemos todos contactando el tema. Pero se levantan. Ocho meses continuos. Es un plantón de mucho tiempo también. Fue, fue. Y, bueno, ahora Constellation Brands casi, casi, casi ya tiene todo el camino allanado para poder instalarse finalmente. ¿Y qué cree usted? La nueva de la que nos hemos estado enterando, este, por parte del periódico La Jornada de Baja California, ayer Luis Arellano Sarmiento hizo una nota muy interesante, con base a un documento, una entrevista que hacen con funcionarios, por el gerente general de la Constellation, y utilizará Constellation un decreto para pagar menos, por el, por el, menos precio. Un precio más baratito por el agua, ¿no? Por el agüita que va consumiendo. Sí. Bueno, la empresa cervecera Constellation Brands utilizaría un decreto emitido por el gobernador Francisco, el empresario gobernador Francisco Vega de la Madrid, el 23 de junio pasado. Fíjese, tiene más salidas este hombre, en el cual se incentiva a las industrias para que construyan su planta de tratamiento de aguas residuales y paguen menos por el líquido. Así lo comentó el gerente general de la compañía cervecera de Baja California, Jorge Alberto Burgos Noris, quien aseguró que la construcción de la planta en Mexicali va de acuerdo a lo planeado para iniciar operaciones en 2019, el año próximo ya prácticamente, ¿no? Todo 2018, iniciando el 19. El decreto emitido por el gobernador establece que las industrias construían su planta de tratamiento de... ...transmisión. Ahí está. ...cincuenta y seis pesos por... ...por la compañía del agua, sino que el costo sería tan solo de 19.55, 19 pesos con 55 centavos. El gerente de la filial de la empresa transnacional Constellation Brands dijo que para la primera etapa utilizarán agua de la red municipal proporcionada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, pero al mismo tiempo anunció nosotros estamos haciendo la gestión para obtener la cesión de los derechos de aguas, de pozos y algún particular que es un proceso largo a conseguir. Esto se viene a contradecir la información original que habían dado cuando dijeron, cuando se canceló la construcción del acueducto que se estaba construyendo prácticamente nada más para ellos con un exceso de agua que les iba a llegar porque supuestamente ellos van a necesitar entre 7 y 10 millones son las cifras que han manejado, 7 y 10 millones de metros cúbicos de agua y resulta que a través de este acueducto les iban a llegar 20 millones de agua. Nosotros supimos por una diputada que el excedente, el agua que ya no necesita la cervecera, lo iba a manejar la propia cervecera para su comercialización en la zona, una privatización absoluta de este servicio, de este vital líquido. Bueno, pues cuando se anunció que se cancelaba el acueducto, la misma jornada hizo una entrevista a representantes de la empresa y dijeron que ya tenían los derechos de dos pozos y que con esos dos pozos les bastaba para arrancar el proyecto. Nunca quisieron decir qué pozos eran, a cuáles se referían. Ahora están diciendo que no es a través de estos dos pozos, sino que será directamente de agua que les proporcione lo que viene siendo la Comisión Estatal de Servicios Públicos, distribuidora del agua, suministradora del agua, lo que le proporciona esta dependencia estatal será la materia prima en cuanto a agua con la que arranquen el proyecto. Hay ahí ya una, por lo menos una imprecisión de lo que habían dicho antes, si no es que una contradicción o una mentira. Bueno, pues además, con la planta que les están autorizando, con este nuevo decreto que le autorizan al gobernador, van a pagar menos de la mitad del precio del que debían de pagar. En lugar de 56 pesos el metro cúbico, solo 19.55. ¿Por qué no tienen este mismo miramiento, Javier, esta misma conmiseración? Esta manga ancha. Esta manga ancha. Para atender a tantas colonias populares que todavía sufren por la falta de este líquido o a tantas familias que teniendo el suministro de agua no tienen los ingresos suficientes para estar pagando por los servicios, ¿no? Pues porque ahí van de por medio de intereses particulares de grupo. Alicia, el empresario gobernador sabe perfectamente bien que esto beneficia a una compañía, a sus socios, a la gente que ha estado involucrada en todo este sucio, asqueroso proceso de imposición de un proyecto, así como está queriendo imponer, y pues lo más terrible es que parece ser que sí lo va a lograr, pues toda una serie de obras con esta modalidad de los contratos de asociaciones públicas privadas, sí que van a endeudar al Estado de Baja California por miles de millones de pesos. Es así de sencillo, Alicia, simple y sencillamente porque él tiene que favorecer a los que son de su clase, a los que son de su grupo de poder, de su poder político y económico. Sin embargo, fíjate qué cosa tan interesante. Te decía yo que nos habían enviado por inbox unos comentarios ayer por la tarde, en la noche. No tuvimos oportunidad de poderlos leer ayer Marisol González. Marisol es una... Marisol González. Marisol González. Ella es una de nuestras cibernautas, miembro de la comunidad de Cuatro Vientos, que nos está escuchando desde Tamaulipas, que nos ve y nos escucha y nos sigue en portales, en redes sociales desde Tamaulipas. Te sentimos tan cerca, Marisol, que pensábamos que estabas aquí. Y sucede, sucede, amigos y amigas, que Marisol ha estado dando el seguimiento al tema de Constellation Brands, todo lo que son los boletines, los comunicados, los reportajes que hemos publicado en A los Cuatro Vientos, pero también ha estado dando el seguimiento muy puntual a toda la página de enredes, todo lo que se tiene que ver con el tema de Mexicali Resiste, también las asociaciones Cachanillas del Valle de Mexicali. Total, ¿por qué? Porque ella está compartiendo y está dando información a su vez, a todos sus contactos allá en Tamaulipas, y bueno, nos ha estado haciendo el gran favor, te digo, de darle seguimiento a nuestros trabajos. Qué bueno, Marisol. Notas, todo lo que hemos estado comentando. Pero resulta, dice, pero en este momento, ayer nos mandó esto a las 8.30 de la noche, Oliver, nos estábamos todavía aquí, pero fíjate... Apenas acabamos de tomar el autobús, ¿no? Así es, veníamos en camino para acá. Y resulta que en ese momento, en Facebook, dice, me avisaron que eliminó por un reporte de spam dos publicaciones de ustedes con el tema del decreto del agua del gobernador. Bueno, ¿cómo ves, Alicia? ¿Cómo ves lo que está sucediendo? Pues mira, nos está diciendo, uno de ellos dice, me imagino que se había subido algo ya respecto, respecto a este decreto, por eso es que estamos, por eso es que ahora más adrede agarramos la nota, y por eso le estamos, de nueva cuenta, insistiendo en este tema de lo del decreto, de este trato preferencialísimo para Consolation France por parte del empresario gobernador Francisco Vega, y otros reportajes que también hemos publicado sobre los orígenes del conflicto en Galicia. Toda la serie de suciedades, de las ventas del gobernador, de desincorporar los terrenos que actualmente, después con el convenio, con toda la complicidad del Congreso de Baja California, desincorporan esos terrenos que eran de dominio público, le pertenecían al gobierno, sí, al gobierno del Estado de Baja California, y después de que los descentralizan, amigos, de que los desincorporan, se los venden a precios de remate a la compañía. Así es. Así empezó a instalarse, con terrenos prácticamente regalados, que el Estado los toma y los entrega a la empresa privada. Y fíjate, termina diciéndonos Marisol González, queremos agradecer mucho esta información que nos estás compartiendo, porque es realmente, es un atentado a la libertad de información, sí, el derecho a la información, una violación flagrante al artículo séptimo constitucional, dice, es una pena que los bots del PAN ya están trabajando y coartando la libertad de expresión y el derecho a la información, yo lo agregaría, sí, y el derecho a la información, claro que sí. Y no es que nos queramos poner el guarache antes de espinarnos, pero hay que esperar que nos esté sucediendo esto cada vez más, sobre todo el año próximo, que va a ser un año muy sucio, muy, muy sucio y nos va a salpicar muy fuerte a los periodistas también, porque está en disputa el poder, en disputa la presidencia de la República y tenemos un grupo muy rabioso apoderado del gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, aunque sean de signos partidistas diferentes, que no van a permitir que los desplacen, que van a querer dejar en la silla a su compadre, a su incondicional y entonces, bueno, a quienes hacemos periodismo crítico, al igual que como a los elementos activos de la oposición, pues les va a ir mal, o sea, nos va a ir mal, nos van a estar re boicoteando, nos van a estar satinizando, ¿cómo se dice? Satanizando, esa es la palabra, nos van a estar satinizando, entonces vamos a necesitar mucho el apoyo, la fuerza, la inteligencia, la capacidad de análisis, la solidaridad de todos y cada uno de ustedes que son defensores de espacios de libertad para poder proteger hacer esto que tenemos ahorita, esta capacidad de decir las cosas por su nombre y que no nos vayan a tapar la boca, seguir avanzando. Claro. Bueno, siguiendo con la nota, Javier, de Constellición. Sí, sí, sí. Sí, 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 para que no se nos vayan los datos de estos últimos, claro. Mencionar que la cervecera que va a iniciar ya con el agua que le entregue la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali iniciará operaciones con dos millones de metros cúbicos de agua, pero ellos proyectan en su punto máximo de producción que sean siete millones de metros cúbicos anuales. Hay que recordar que van a necesitar tres litros de agua para producir un litro de cerveza, cerveza que la llevan para exportarla a Estados Unidos. El decreto publicado en el periódico oficial del Estado el 23 de junio de este año señala que serán sujetos de ese beneficio las industrias que antes del 23 de septiembre presenten un proyecto para construir su propia planta de tratamientos de aguas residuales misma que deberá iniciar su construcción a más tardar el 31 de diciembre próximo. Se van a beneficiar con estas tarifas de sólo 19.55 pesos por metro cúbico en lugar de 56 pesos. Las condiciones son que se reutilice el 100% del agua tratada es algo que debían estar obligadas las empresas a hacerlo de por sí sobre todo aquellas empresas que requieren una gran cantidad de agua de manera natural debieran estar lógica en automático obligadas Javier por las autoridades mexicanas a que instalen sus plantas tratadoras de agua. Lo hacen muchas maquiladoras en el país Javier. ¿Te acuerdas ahora que estuvo aquí mi hermano Fernando que ha trabajado en maquiladoras y se sorprendió de que las maquiladoras en Ensenada no tuviesen plantas tratadoras de agua residuales porque las plantas que se instalan en Ciudad Juárez o en Chihuahua en automático llevan esto. Y en ese caso yo nada más quiero también agregar una información lo cierto es que Constanation Brass desde el año pasado amigos y amigas metió su manifiesto de impacto ambiental para contar con su propia planta de tratamiento un tratamiento muy especial que le permite incluso poder reutilizar parte de esas aguas en otros procesos de industrialización ahí dentro de su planta y el gobierno federal mexicano ya se las aceptó ya les dio el permiso para instalar su planta de tratamiento de aguas negras así que eso es ya un hecho eso es algo que ya entonces ya tenían de por sí ahora les dan la canogía de que ya saben que tienen que hacerlo que seguramente lo metieron en el manifiesto de impacto o entre los argumentos para poder obtener la concesión la autorización para construir para instalarse este argumento ahora se lo vuelven a pagar doble porque primero se los hacen válido para autorizarles que se instalen y ahora se los hacen válido para descontarles más del 50% del costo de salida de agua es un proyecto amigos y amigas en el cual trabajó acuérdese es más este es un proyecto que cuentan ya ya hace algún tiempo les dijimos que este es un proyecto que cuenta con la bendición de Dios Padre Enrique Peña Nieto desde entonces desde el año 2015 desde el año 2014 están preparando esta inversión amigos y amigas porque todo tiene que ver con un problema de mercado que tiene la Constellation Brands allá en Estados Unidos le hemos platicado aquí ya en varias ocasiones de que Constellation Brands finalmente tiene que comprar marcas mexicanas de cerveza para competir en el mercado de Estados Unidos tenía que hacerlo para poder comercializar algunas de las cervezas de mayor demanda mexicanas allá en Estados Unidos y no podía hacerlo por leyes antimonopolio en Estados Unidos y se tuvo que venir a construir plantas y les digo y a comprar una enorme cantidad de franquicias para poderse hacer entonces de lugares especiales y con eso les digo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto desde Los Pinos esto viene esta es una imposición del gobierno federal y bueno pues el empresario gobernador que tenemos acá en Baja California pues aprovecha y pues hace y le da este cucharaditas de no que cucharaditas les da platotes de rebanada de este pastel ¿sí? a sus socios y vaya usted a saber si dentro de esos socios no existan ahí prestan hombres pero hay unas situaciones amigos y amigas que se han ido dando en el transcurso de estos últimos años y que bueno los periodistas que hacemos algún tipo de investigación sobre esto poco a poco hemos tenido que ir armando este rompecabezas ¿sí? hasta ahora que encontramos este asunto de lo del decreto también en Galicia y fíjate de qué fecha es de junio del año pasado así es te fijas como estos son amigos y amigas hacen una de tráfico de influencias que usted no sabe ni nos imaginamos amigos y amigas ni nos imaginamos la enorme capacidad que tienen para hacer grandes negocios para sus bolsillos pero bueno oye Marisol Pérez antes nada más aprovechando Marisol Pérez nos dice una acotación solo se quitó el plantón de la cervecera pero los plantones en el centro cívico de Mexicali Resiste siguen y probablemente se retome lo que se había soltado como el del Ejecutivo Sur y el centro como los del Ejecutivo Sur y centro y los demás seguimos en resistencia claro ¿no? perdón una disculpa que bueno Marisol que nos presentes la información y pues Marisol está totalmente involucrada hasta acá está metida en este movimiento desde que inició así es que es una de las autoras intelectuales de toda esta este lucha que se ha realizado Javier para derogar la ley de asociaciones públicas privadas participó activamente en la derogación de la ley del agua y bueno pues es una voz autorizada para esta información que nos acaba de necesitar muchas gracias Marisol muy amable Rubén Ojeda dice también que bonita que hermosa camiseta pues ven que tal somos amigos ya te muestras mañana me pongo yo la azul para ir mañana no sería el lunes el lunes me pongo la azul es que tenemos de colores varios colores bueno no vamos a tener la de este año Javier no vamos a ir este año no podemos ir amigos no ni modo pero que se diviertan muchísimo sabemos que se van para primero se van para Guerrero Negro a ver ballenas grises y a ver la la gran salina que existe ahí que la laguna ojo de agua que ya casi casi es propiedad totalmente de la compañía Mitsubishi de Japón la salinera la salinera oye este bueno oye Javier nada más un repaso rápido a lo que decían las amigas y amigos de cuatro vientos de un tuvimos realmente un día de ayer terrible así nada más abuelo de pájaro y nada más considerando los encabezados de ensenada.net Javier identifican a estudiantes del cebetis atropellada tenía apenas 16 años de edad y el conductor 17 años identifican a lesionados en volcadura en el mosquito los tres continúan hospitalizados un botín de 400 mil pesos en asalto donde los ladrones chocaron en su huida son otras diferentes chocan picap y camión en santo tomás un muerto y dos lesionados en alerta naranja el sur del municipio por la tormenta lidia nombran a nueva magistrada numeraria bueno esa es una nota aparte pero alerta con agua por el mal tiempo al sur de la península balacean a tres en la colonia bellavista fueron hospitalizados muere la estudiante atropellada del cebetis hace unos momentos sobre la avenida reforma volcadura con heridos en la zona del mosquito esa información pues que van precisando así estuvo el día luego detuvieron a un par de ladrones que sabes cómo entraban a los negocios aquí en la super segura y ya exenta de hechos delictivos según el presidente municipal a los comercios de la calle primera del centro histórico no te te digo ya todo está perfecto por los techos por los techos no 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 y esto sí 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 por los techos los techos de los negocios de los edificios y finalmente nos acaban de mandar también nuestros queridísimos amigos de la dirección de seguridad pública municipal los policías un comunicado también que emitió ayer el consejo coordinador empresarial muy molestos porque pues de esto este asunto de la inseguridad simple y sencillamente también parece fíjate coincidimos ahora sí con la gente del consejo coordinador empresarial pues no no ha disminuido desmintiendo también al presidente ya lo habían dicho hace dos días de acuerdo así es pero ahora ahora es el consejo el consejo el que está diciendo señor presidente municipal no venga a decirnos con esta cosa porque la verdad quítese los lentes de color de rosa con lo que estaba viendo la realidad encenada bueno amigos y amigas vamos a hacer una pequeña pausa musical de nueva cuenta cuando son las 9 de la mañana con 44 minutos amigos y amigas disfruten esto porque la verdad es que es el momento después de lo que nos acaba de como nos acaba de agüitar el día don Galicia de algún con esas notas yo ni antes con el decreto del empresario gobernador Javier regalándoles el agua a las empresas mientras que nosotros nos morimos de seda estamos con los tandeos aunque digan que no es cierto con agua de mala calidad como la que enfermó a la gente de Mañadero Javier ay Alicia Aragón mejor déjame poner un poquito de música un poquito más tranquila más relajante mejor un toque de marihuana ¿qué es eso? pues mira la nota es un fin es terapéutico la necesitamos así que un toque de marihuana Galicia Aragón o sea de veras bueno es que dices que te sientes muy mal que toda esta realidad te agobia que te está afectando tu salud y la marihuana con fines terapéuticos ya fue aprobada en este país sí pero lo malo es que me va a poner los ojos retecolorados y la boca reseca te va a combinar con la camiseta que tanto te chulea oye la nota la nota asombrosa del día está muy buena la verdad es que por eso es que me acordé de la marihuana bueno la venta en farmacias de la marihuana uruguaya está topándose con los bancos menos de dos meses después del esperado inicio de la venta de marihuana en las farmacias del Uruguay las más del total la más total incertidumbre Javier en la más total incertidumbre se rodea el proceso de legalización más ambicioso del mundo debido a la intervención de los bancos internacionales especialmente los estadounidenses porque los bancos tendrán tanto interés en que no se legalice la marihuana mire por eso seleccionamos la nota del día de hoy amigos y amigas porque los bancos son otra verdadera caja de cínicos le dan mangancha a todo el tráfico internacional de lavado de dinero se benefician de él dinero mal habido de todos lados no les interesa a ellos de donde viene el dinero finalmente que está ingresando y que les está provocando les hemos platicado aquí en el caso de México las enormes comisiones que cobran la enorme cantidad de comisiones que cobran amigos y amigas y algunas sin ningún sustento legal que ha provocado la devolución de más de 830 millones de pesos te acuerdas hace unos días estábamos dando esa información de la gente que se oiga sabe que este desgraciado me está robando este banco desgraciado me está robando y les confirman y sabes que tienes que regresar ¿no? este y ahora resulta que ahora sí con lupa están viendo este proceso de legalización este de la de la marihuana la más importante como lo dice la nota del periódico del país en todo el mundo y ahí sí señores de inmediato mira hasta el maldito banco mundial está interviniendo qué raro ¿no? se hacen sospechosos por sí mismos bueno hay que recordar que la legalización de la marihuana en el Uruguay pues fue decretada con el gobierno pues del muy querido respetado admirado Pepe Mújica Javier cuando siendo presidente decretó esta legalización de la marihuana la demanda de las dos variedades de cannabis distribuidas por el estado uruguayo iba en aumento así como el registro de compradores que superó las 13 mil personas un éxito y entonces llegó el anuncio de que una de las farmacias de Montevideo renunciaba a vender marihuana después de que su banco el Santander amenazara con cerrarle la cuenta poco después se daba a conocer que otras entidades como Itaú en Brasil habían cancelado las cuentas de las empresas privadas que tienen la concesión de la producción de marihuana y de algunos algunos clubes canábicos fíjate el banco estatal república bro apareció poder hacerse cargo de la situación proveyendo sus servicios a las escasas 15 farmacias que están involucradas en este proceso también a los a los productores y también a los clubes pero al poco tiempo se daba a conocer que el banco de América y el Citibank y el Citibank metido en un super fraude con el asunto del lavado de dinero mira nada más ahora que puritanos salieron de veras puritanos el negocio habían advertido que dejarían de operar con este banco estatal de Uruguay si mantenía estos servicios porque según la legislación de Estados Unidos manejar dinero proveniente de la marihuana o el imperio estaba metido también la marihuana es ilegal y atenta contra las medidas para controlar el lavado de dinero y los actos terroristas ahora resulta bueno no es ilegal en Brasil ellos determinan que es ilegal porque en Uruguay también están hablando de una farmacia de Brasil en Itaú es un banco brasileño bueno en Uruguay pues pero no es ilegal pero ellos determinan que si es ilegal estos bancos no tienen sede realmente aunque son instituciones bancarias estadounidenses vienen Citigroup y se instala en México y da su domicilio fiscal en México así lo hacen también en Uruguay y entonces bueno deberían de responder entonces a la legislación de cada país en el que se instala no a la legislación que a ellos les conviene son entidades multinacionales el banco estatal república BRU pareció poder hacerse cargo de esta situación Javier el directorio del BRU anunció entonces que cerraría las cuentas de las farmacias que venden cannabis para no ver comprometida la operatividad en dólares los uruguayos manejan sus ahorros y las compras de bienes importantes como entre ellos los electrodomésticos amigos y amigas los vehículos los automóviles también sus apartamentos todo esto en dólares una moneda tan utilizada que hasta la pueden sacar directamente de los cajeros así el banco estatal uruguayo decidía anteponer la legislación estadounidense que cosa tan terrible para una nación para un país y esto me refleja exactamente lo que puede suceder en cualquier momento en México porque la banca a raíz de que fue nacionalizada fue nada más preparada para después vendérsela a los extranjeros a todos estos especuladores mundiales amigos y amigas a toda la especulación a todos estos grandes financieros realmente no hay bancos mexicanos entonces mejor el banco estatal de uruguay decide hacerle caso a una legislación extranjera la legislación estadounidense a una ley adoptada por el parlamento de su propio país que autorizaba la venta y la producción de marihuana imagínense la enorme dependencia la injerencia absoluta en la soberanía de un país como siempre la realidad transcurre a veces por su propio cauce en medio de la tormenta cinco de las seis farmacias montevideanas de montevideo uruguay que venden marihuana lo siguen haciendo aunque en algunos casos los propietarios han anunciado que podrían renunciar como en un cuento de Onetti en los departamentos del interior los estados del interior de Uruguay la crisis parece no existir y varias farmacias aseguraron al periódico español el país que trabajan con normalidad es la capital del país donde los tienen más controlados sí claro porque al final de cuentas ahí están las grandes operaciones financieras y bancarias y pues es ahí donde más se les dificulta a las compañías farmacéuticas o sea las farmacias perdón que son las que están sufriendo el embate de estas grandes corporaciones financieras mundiales multinacionales lo cierto realiza es que esto al igual que lo que está sucediendo en México en este momento así lo voy a tratar de repilar no la incluí como una nota pero yo decía aquí puedo meter mi cucharota en este tema este sucede exactamente lo mismo de lo que está pasando actualmente con la renegociación del tratado libre comercio este para México Estados Unidos y Canadá es de este momento amigos y amigas y desde ayer y casi todo prácticamente toda la semana este la prensa nacional ha estado así este espantándonos de que ay Donald Trump no nos va a dejar renegociar que se quiere salir que qué vamos a hacer que quién sabe qué tan sencillo como lo que está sucediendo actualmente en estas provincias uruguayas o Galicia si eres independiente y tienes un margen para poderte financiar con tus propios compradores con proveedores este locales y tienes un marco legal en tu país que te respalda que te apoya puedes entonces iniciar tus actividades por ti mismo de una manera totalmente autónoma dejando a un lado ¿sí? a estos grandes consorcios este financieros multinacionales que es la usura a nivel mundial ¿sí? y que nos tiene a todo el planeta ¿sí? viviendo situaciones de una pobreza y de una desigualdad increíble amigos como muy pocas veces en la historia de este planeta de la raza humana ¿qué estamos esperando en México para entonces decir tratado libre comercio con Estados Unidos y Canadá se nos están poniendo perrotes no quieren esto no quieren aquello si ya este tratado que bien es cierto pudo haber resuelto algunos problemas para grandes consorcios nacionales y para un sector importante de la economía nacional a otros los ha desaparecido amigos y amigas los ha exterminado productores nacionales totalmente ahogados en deudas por la enorme competencia desleal que ha provocado el tratado libre comercio con los productores nacionales con la infinidad de productores nacionales podemos citar muchísimas preguntas las plantas productivas desmanteladas así es como lo que hablábamos hace poco los salarios tú ayer me deberías diciendo lo de los salarios bueno es que paradójicamente esto del tratado libre comercio afectó a los trabajadores pero no solo a los mexicanos veníamos comentando Javier y yo en el viaje de regreso a Ensenada datos muy precisos de como el tratado libre comercio también afectó a los trabajadores estadounidenses las empresas transnacionales lo hemos dicho hasta el cansancio lo dijo hace muchísimos años primero Carlos Mars el capital no tiene patria nosotros los mexicanos no tienen madre bueno pues el capital transnacional busca siempre los máximos beneficios las máximas ganancias con los costos mínimos y por eso es que viene y se instala en México donde le ofrecen sueldos de miseria que pague sueldos de miseria a sus trabajadores les dan todas las garantías les entregan el agua les entregan los terrenos les entregan todo para que se instalen y bueno aquí le dan pan que llore eso vienen los empresarios y resulta que a la hora en que vienen a hacer este tipo de negocios afectan también a su país porque dejan de invertir en su país y entonces los trabajadores estadounidenses que estaban acostumbrados Javier a tener un buen nivel de vida y salarios buenos y salarios crecientemente buenos en los 23 años que van del tratado libre comercio han crecido muy poco casi se han quedado estancados todavía existe una diferencia enorme de México con los salarios de Estados Unidos porque si allá se han estancado aquí nos ha ido de la fregada o sea la pérdida del poder adquisitivo del salario mexicano se desplomó en estos años de tratado de libre comercio y entonces la conclusión es esa que los trabajadores han sido los grandes afectados del TLC y que tiene razón Donald Trump cuando dice que las empresas estadounidenses están instalándose en otros países que les ofrecen estos salarios de miseria a sus trabajadores y que están afectando con ello la economía estadounidense hay muchos aspectos en los que tiene razón pero es que el tratado libre comercio no fue pensado para que crecieran la economía de los países el tratado fue pensado para que se enriquecieran las empresas con el cuento también que nos vendieron de que nos iban a dar productos de mayor calidad a más bajo costo y en el caso de México nos inundaron el mercado de productos de desecho empezando por el pollo y terminando con lo que ustedes quieran pero a final de cuentas amigos y amigas todo lo que tú estás diciendo ya lo habíamos platicado lo avalamos totalmente lo que estás diciendo Galicia con este otro artículo que está bien interesante en el cual en las otras ocasiones vamos a profundizar sobre estos datos que está comentando Galicia pero para terminar mi idea simple y sencillamente es vamos ¿qué estamos esperando entonces para cambiar de modelo económico en este país? ¿sí? estamos ahorita en una bandeja de plata amigos y amigas de plata de oro para poder entonces plantearnos una posibilidad de comenzar a ser autosuficientes de comenzar de nueva cuenta a restablecer un orden que le permita a los productores nacionales fundamentalmente a los productores grandes productores nacionales medianos pequeños productores nacionales ¿sí? que empiecen de nueva cuenta a tener un eco ambiente ¿sí? que les permita de nueva cuenta crecer y comenzar a fortalecer un mercado con productos realmente nacionales ojo eh no estoy diciendo ni proponiendo que se cierre la frontera y que nacionalismo y no ponernos las banderas no 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 simple y sencillamente comenzar a replantear la posibilidad de regresar a una situación que nos permita como los chinos amigos y amigas ¿qué hicieron los chinos? bueno acapararon estuvieron durante mucho tiempo fabricando productos de ínfima calidad que eran el asmerreír de las grandes naciones y de las naciones en desarrollo pero comenzaron a traer capital ¿sí? comenzaron a exigirle a través de gobiernos honestos de gobiernos responsables con sus pueblos ¿sí? a exigirles que comenzaran también las grandes compañías internacionales a desarrollar en investigación tecnológica científica el mismo gobierno impulsa entre su juventud reformas importantes en la educación y en la concepción del comercio y ahora esos incluso muchos de ellos todavía siguen siendo miembros del partido comunista chino amigos y amigas han generado una transformación impresionante en China ¿por qué? porque a final de cuentas se empezaron a entender también que sí socialismo y capitalismo se pueden llevar de la mano siempre y cuando desarrolles un socialismo justo y un capitalismo también equilibrado también justo y esto amigos y amigas pues este es quizás un camino que podríamos seguir aquí en México si vamos si no quieren si se les hace demasiado este grave el regresar otra vez al estatismo a la economía estatal estatilizada pero existen posibilidades de oro en este momento para que en consenso todos los mexicanos redefinamos tenemos un nuevo sistema comercial que nos permita primero fortalecernos en lo interno y buscar diversificar nuestros mercados y ya no depender nada más pues oye el 80% de las exportaciones mexicanas son a Estados Unidos son un 4% algo así a Canadá así es es una verdadera locura y el resto pues que le mando algo a Europa que le mando algo a China la verdad es que hay economistas mexicanos que ven en esta actitud de Donald Trump de romper el TLC ven una gran oportunidad para México de diversificar su mercado y también Javier de fortalecer su mercado interno pero bueno también han dicho no hay nadie ni en el gobierno ni por parte de las fuerzas políticas que estén planteando este asunto que significa darle un cambio de rumbo total al camino en el que ya nos hemos metido del TLC y que ahí está Donald Trump chantajeando presionando mientras que nosotros pudiéramos caminar por otros senderos que nos pudieran ser más provechosos para el desarrollo de la economía nacional fortalecer de nuevo nuestra planta industrial y fortalecer todo lo que nuestra infraestructura agrícola eso sería en realidad tener un verdadero plan B pero miren olvídense estos gobiernos totalmente dentro de del santuario del libre comercio y yo con la vertiente de la ganancia primero para mis cuates primero para mí y mis familias y todo ese tipo de rollos que ya saben ustedes de los abusos que se han cometido pues no está obviamente ni siquiera lo pueden pensar un poquitito no ayer no sé quién estaba diciendo el poder finalmente Benedicto Vargas el maestro del académico investigador no yo acabo de leer algo de que el poder Alicia a los inteligentes los este a los atonta los pone tontos los marea los marea y a los tontos los vuelven locos los saca de la realidad y bueno parece ser que por aquí estamos al segundo de los casos ¿no? así es ve nada más las declaraciones que hacen tanto aquí a nivel local como a nivel nacional ayer el secretario de educación Aurelio Nuño diciendo que México había logrado avanzar ya muchísimo con su reforma educativa y que la educación ya se había transformado en la palanca de desarrollo del país eso lo estaba escuchando en la televisión y le dije bueno ¿qué tienen en la cabeza realmente? ¿quién les hace? bueno para empezar se la creen ellos mismos ¿no? se creen lo que están diciendo sí se vuelven locos se vuelven locos los tontos se cuentan mentiras que terminan creyéndosela o no se la creen y son unos cínicos que creen que nos convencen a nosotros ¿no? Taxis Jesús Muñez muchas gracias por estar acá en los cuatro vientos que vamos a agradecer muchísimo que estés aquí compartiendo comparte por favor el programa si te gusta Marisela Arias también muy buenos días para ti Marisela Carlos Alejandro Reina ¿qué tal Carlos? ¿cómo estás? le dejé tu dinero a este a Daniel así que píreselo Re-Viento Re-Viento así se llama ¿qué te parece? no perdón es Ra-Viento Ra-Viento está mejor Ra-Viento buen día saludos a ustedes claro Ra-Viento te queremos agradecer también muchísimo que estés compartiendo y que estés con nosotros aquí un abrazo la comunidad los cuatro vientos y bueno estoy esperando que me salgan más cosas pero esto está súper lento nos vamos bueno vamos sí Javier vamos ¿qué te parece? si a nacionales rápidamente le cuento porque ya son las 10 ya son las 10 Marisela rapidísimo pero antes vamos a darles un poquito de música para que se diviertan y se vayan preparando a las cumbias de la noche ¿es cumbia? ¿sí verdad? sí cumbia amigos y amigas muchas gracias también para Takeshi Ishii en Barrera muchas gracias Takeshi Ishii en Barrera muy amable por estar con nosotros ¿es japonés? japonés japonés es un hombre japonés el apellido parece que es japonés muchísimas gracias Takeshi muy amable adelante bueno pues el Instituto Nacional Electoral da rienda suelta a los spots de Enrique Peña Nieto es sorprendente y lamentable dice una de las consejeras la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral informó que por mayoría de votos declaró improcedente las medidas cautelares que solicitó Morena contra la transmisión en cadena nacional de mensajes a través de los tiempos del Estado relativos al quinto informe de gobierno del presidente de la República Enrique Peña Nieto que a juicio de Morena podrían vulnerar el principio de equidad de cara a las próximas contiendas electorales federales representar promoción personalizada del servidor público así como un uso indebido de recursos públicos los tres factores de carácter ilegal son tres factores que la ley prohíbe pero mira quienes votaron a favor de los spots de Peña Nieto para que se sigan transmitiendo en cadena nacional fueron las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala con el voto en contra del consejero José Roberto Ruiz la comisión determinó bajo apariencia del buen derecho que el material de denunciados se ajusta a los parámetros de contenido temporalidad legalmente previstos de acuerdo a un informe que publica el Instituto Nacional Electoral oye que interesante el buen derecho además la comisión precisó que el solo hecho de que ciertas cápsulas vinculadas con el informe de gobierno se difundan bajo la modalidad de encadenamiento nacional en principio no transgreden disposición jurídica alguna al no ser su contenido violatorio a las reglas de rendición de informes de labores de los gobernantes consideraron los consejeros pero fíjate lo que dijo este consejero que se opuso en su votación José Roberto Ruiz mire dijo textualmente al explicar su voto en contra los mensajes difundidos si contienen elementos que bajo la apariencia de buen derecho podrían configurar promoción personalizada al resaltar la imagen y la voz del presidente Enrique Peña Nieto de forma preponderante y realizar su difusión de forma masiva y desproporcional esos son otros datos muy interesantes que se deben de tomar en consideración a unos días del inicio formal del proceso electoral federal 2017 2018 además dijo todos los mensajes contienen una frase que llama a la continuidad de las políticas públicas del gobierno federal con elementos que identifican a su gestión al señalar lo bueno cuenta y queremos que siga continuando que siga contando y advirtió que tampoco se desprenden razones que justifiquen el uso de la cadena nacional para difundir las acciones y logros de gobierno de una autoridad pues el uso de esa figura se justifica cuando se trata de información relevante para la nación y no para la propia autoridad que emite los mensajes y por su parte la consejera Pamela San Martín quien estuvo en la sesión de la comisión lamentó que en aras del deber de rendición de cuentas como es el asunto del informe presidencial se recurra a la cadena nacional para la difusión del quinto informe del gobierno del presidente de la república en el año que inicia el proceso electoral federal cuando los cuatro informes anteriores no se procedió de la forma anterior de la misma forma situación añadió que sienta un mal precedente en el contexto en que se debe privilegiar la equidad en las contiendas electorales por parte de la institución señaló finalmente el comunicado del instituto nacional electoral más claro en el agua así es y vamos rápidamente a otra información Alejandro Rojas Díaz Durán asesor del delegado en Cuauhtémoc de Ricardo Monreal entregó en las oficinas de Morena en la Ciudad de México las propuestas del Zacatecano respecto al procedimiento para elegir coordinadora o coordinador de organización en la Ciudad de México por Morena usted sabe que quien tiene este cargo automáticamente en Morena pues va a ser el candidato en este caso candidato o candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal en la entrevista Díaz Durán leyó una carta dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Berta Luján Uranga a quien le recuerda la serie de observaciones que hizo a la metodología usada por el partido para elegir al coordinador de Morena en la Ciudad de México en la que resultó ganadora la delegada en Tlalpan Claudia Sheinbaum y bueno que es lo que propone amigos y amigas este señor delegado de la allá en Cuauhtémoc la Ciudad de México mire que se levante una encuesta base acompañada de dos encuestas espejo resultando ganadora o ganadora o la apunteante en los tres estudios aún con décimas de diferencia segundo realizar una consulta ciudadana a población abierta teniendo en cuenta que si bien los estatutos de Morena no contemplan elecciones primarias tampoco las prohíben así es lo fundamental la propuesta que está haciendo Ricardo Monter Ricardo Monter bueno por su parte López Obrador dice que el movimiento los ha hecho gobernadores y en menos que canta un gallo nos traicionan eso mira es así mira directo a la cabeza un golpazo tremendo pero esto Alicia en lugar de fomentar la unidad sí está porque estás conmigo o te vas o te vas qué cosa eh en medio en medio del conflicto por la candidatura de Morena el gobierno de la ciudad de México de la candidatura del gobierno de la ciudad de México Andrés Manuel López Obrador declaró que el movimiento que encabeza ha apoyado a candidatos para que lleguen a gobernadores y antes de que cante el gallo ya nos están traicionando qué barbaridad Alicia lo anterior fue comentado por el dirigente nacional de Morena el pasado miércoles aquí en Tecate amigos y amigas bueno lo que pasa es que tú sabes hay fobias en los medios de comunicación locales y pues acá con Andrés Manuel no se juntan ni para ir a tomar un cafecito dice hay quienes ocupan cargos esto lo dice directamente lo dice en el video Andrés Manuel López Obrador que lo publica el portal sin embargo hay quienes ocupan cargos y se echan a perder dice que cuando no se tienen ideales cuando no se tienen principios aquí está el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos ahí lo había leído ahí lo había leído y continuó diciendo López Obrador hay quienes se suben a un ladrillo y se marean se echan a perder y no quieren ni saber de nosotros hay casos en donde el movimiento ha apoyado a que lleguen a gobernadores y antes de que cante el gallo ya no se están traicionando al término de este evento en Tecate los reporteros le preguntaron a López Obrador si lo dicho en el mitin tenía dedicatoria hacia el interior de Morena y respondió no, no, no ninguna es en general no, qué barbaridad Ricardo Monreal actual jefe delegacional en Cuauhtémoc bajo las siglas del Morena logró la gubernatura de Zacatecas apoyado por el PRD en 1998 cuando ese partido el PRD lo dirigía precisamente Andrés Manuel López Obrador qué desafortunadas declaraciones en un momento tan crítico y fíjate que de hecho el portal sin embargo el día de hoy en la mañana da a conocer una serie de declaraciones se fue con cuatro especialistas analistas políticos y no son de ningún partido no recuerda son de institutos de cierta calidad moral y todos están diciendo coinciden en que si Andrés Manuel López Obrador no transparenta el proceso de selección de candidatos en la Ciudad de México le puede suceder exactamente lo que le pasó en el primer proceso electoral del 2006 en donde durante mucho tiempo iba adelantando en las encuestas y finalmente la ciudadanía un grupo de personas consideró que su forma de ser su forma de actuar no merecía de su voto y si no transparenta este proceso puede perder el proceso electoral en el año 2018 y bueno es sumamente lamentable porque por primera vez más que en el 2006 Javier y que en el 2012 ahora la izquierda aunque está dividida a PRD y Morena se encuentra en posibilidades de llegar a ganar esta elección por el descrédito tremendo en que ha caído el PRI por la baja popularidad de Peña Nieto por eso es que están haciendo esta campaña de spot a Peña Nieto saben que Peña Nieto es la piedra de molino que tiene atada al cuello el PRI que lo está hundiendo al fondo del mar y necesitan levantar la imagen también del presidente para ver si logran rescatar algo de la imagen del PRI a la vez y bueno a pesar de todo eso y de las broncas con el PRD hoy se acercarían más que nunca a la posibilidad de un triunfo pero en el PRD también se están dando problemas muy graves Javier y hay una división interna bastante fuerte porque las bases PRD se han estado manifestando y varios de los cuadros PRD se han estado manifestando en contra de la intención de la dirección del PRD de alerarse con el PAN hacia el 2018 es como un pequeño respiro que se le da ahorita a Desmanuel en este huracán al que se está enfrentando y al que también le está aventando el viento le está soplando para que se muevan resulta que la corriente PRDista Militantes de Izquierda el MIS donde participan políticos como Pablo Gómez Carlos Sotelo y José Narro Céspedes anunciaron ayer su adhesión al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y también confirmaron que acudirán a la firma del acuerdo de unidad el próximo domingo 3 de diciembre en el monumento de la revolución allá en la Ciudad de México fíjate que interesante van a ser este acto de la unidad Javier en medio todavía de las protestas de Monreal de este escándalo y vamos a ver cómo responde Monreal ha dicho que no se sale de Morena vamos a ver si asiste a este acto de la unidad en un pronunciamiento asignado este jueves los dirigentes de la corriente MIS que quiere decir movimiento por la izquierda Javier militantes de izquierda indicaron que el PRD ha perdido el rumbo al tiempo que manifestaron su categórica oposición a la realización de alianzas electorales legales o de facto con el PRI o con el PAN acción que pretenden avalar la cúpula perredista en su noveno consejo nacional del domingo 3 de septiembre con la aprobación del llamado Frente Amplio Democrático así que mientras la dirección perredista va a estar realizando esta reunión por el Frente Amplio Democrático su consejo nacional varios perredistas de renombre como Pablo Gómez entre ellos se van a ir al evento público de López Obrador a comprometerse en un pacto por la unidad y mira Olga pues mientras el ambiente político electoral está más que caliente en este momento en México pues la pobreza ¿no? la pobreza continúa campeando el territorio nacional al territorio nacional hoy el portal el portal animal político este gran medio de comunicación este alternativo que se ha consolidado y se ha convertido en uno de los portales más seguidos en toda la República Mexicana y en el extranjero pues está anunciando que nueve estados tienen más de la mitad de su población en situación de pobreza de acuerdo con el reporte un reporte presentado por el Coneval Chiapas y Oaxaca tienen los porcentajes más elevados de pobres las cifras de este estudio indican que Chiapas es la entidad con mayor población en pobreza 77% esto es 4.144.000 personas seguido de Oaxaca con 70.4% lo que representa un total de 2.847.000 así es que nada más entre estas dos entidades casi 7 millones de pobres es increíble las siguientes entidades con un alto índice de población en situación de pobreza son Guerrero no nos extraña 64.4% son 2 millones de pobres Veracruz con 62.25 que representa 5 millones más de pobres amigos y amigas en tanto en tanto los estados restantes con más de la mitad de su población en situación de pobreza son Puebla con 60% casi 3.730.000 habitantes Michoacán con 55.3% 2 millones y medio Tlaxcala con 53.9% de población en pobreza Tabasco con 50.9% e Hidalgo con 50.6% y dos dos estados de la república quedaron muy cerca de alcanzar el 50% Morelos reporta el 49.5% de su población en estado de pobreza y Zacatecas con el 49% cuando estaba yo abriendo esta información me decía nada más falta que Baja California esté también en este top 10 no estuvo pero bueno también hay que ver que las encuestas como nos dijo nuestro amigo Luis Enrique luego también escucharía así es así es bueno pues son las 10 de la mañana con 20 minutos ahora Alicia queremos agradecerle muchísimos favores de su atención casi casi me gustaría hacer en este momento así de sus locutores pericos no nos queremos despedir recientemente agradeciéndoles muchísimo el que hayan estado con nosotros pidiéndoles infinitamente que compartan este programa en la red porque ustedes son actores importantes de esta de este esfuerzo porque abrirle espacios a la libertad espacios al periodismo libre muchas gracias por apoyarnos y por aquí nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes a menos que suceda algo extraordinario y tengamos que hacer una transmisión en vivo una transmisión especial esperamos que todo salga muy bien no se pierda los últimos eventos dimos a conocer las actividades del viernes pero terminan el sábado Javier rapidísimamente a las 11 mañana mañana sábado 2 de septiembre de las 11 a las 12 en la galería Ernesto Muñoz Acosta la ciencia en México hoy y mañana a cargo de Ruy Pérez Tamayo otro excelente esperemos que un científico de renombre ahí en el CEARTE CEARTE expo ponencias de las 12 a las 18 horas en la plaza de las artes en la galería Ernesto Muñoz Acosta la charla química y el universo también a cargo de otro gran doctor en ciencias químicas este profesor Eusebio Juadístico Cío excelente excelente también está se espera mucho de ella ficción creatividad y cerebro una charla en la galería Ernesto Muñoz Acosta a las 6 de la tarde con Jorge Volpi excelente también este un escritor bueno una gran autoridad una máxima autoridad de la UNAM Javier Javier perdón es jefe del departamento de difusión cultural así es que este es excelente no hay que perdérsela a las 6 en la galería Ernesto Muñoz Acosta y a las 8 la plaza la plaza de las artes CEARTE clausura del festival y concierto con el grupo Recoveco integrado por intérpretes jalapeños que son del Son Jarocho Contemporario y Renovado grupo alternativo que maneja ejecución de instrumentos y la danza creando una atmósfera dinámica con el público bueno pues ya tenemos un sabadito alegre también para pasarla muy bien con conocimiento científico que son muy amenas las conferencias y con los Sonis Jarochos Javier que son picosos picantes y sabrosos sí, 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 cierto y luego oye Carlos Alejandro hoy que también nos termina Carlos Alejandro pues estamos ya retirándonos ya pero muchísimas gracias vámonos vámonos amigos y amigas con un poquito de música ahí les va esperemos que les guste esta cancioncita que hemos, este, para ustedes esta y ahora sí nos despedimos diciendo a los cuatro puntos buen fin amigos buen fin de semana hasta luego